¿Qué pasa? Quiere llorar, pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama De esas de la sociedad, que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar, la pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar, ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio Pero con mucho corazón Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy